Aquí está lo más importante de la primera parte de Omar y un primer tiempo que ha terminado con el balance positivo para Costa Rica en lo numérico pero con algunas asignaciones pendientes para el segundo tiempo, particularmente con la tenencia de la pelota. Ya en el primer tiempo aquí nos pegaban tremendo susto por dicha Keylor Navas, estaba muy atento para evitar lo que Jermaine Beckford ya traía para Jamaica. Una muy buena oportunidad para el equipo caribeño y Navas al límite logra muy temprano en el partido resolver una de mucho peligro para Jamaica. Es que Jamaica juega muy bien, saben coordinarse, llevar el balón conducido, Costa Rica ha llegado en buena cantidad de ocasiones pero mayor peligro de Jamaica, la diferencia ha estado en el gol que logró conquistar Costa Rica. Costa Rica ha empujado con todo, ha tratado de encontrar argumentos, le ha costado mucho tener la pelota y no solo es tenerla sino tenerla con claridad. Aquí otro lance de Keylor Navas y hay que ser honesto, ha llegado con peligro Jamaica, de verdad que ha sido complicado. Otro remate realmente sensacional que Navas logra repeler en forma extraordinaria y está la falta sobre Joel Campbell que va a traer la anotación de Costa Rica. Vean el centro de Ariel Rodríguez, Saborío con calma, no se desespera, saca el centro aunque hay un desvío y aparece Michael Omaña para enviar la pelota al fondo y eso nos trajo mucha tranquilidad, Mario y bajó la ansiedad un poco de querer abrir el marcador pero todavía no tiene resuelto el juego este gol. Al minuto 21 llegó esta anotación, pensamos que el gol iba a sentar más al equipo nacional principalmente en ese trabajo de reposo indispensable en el medio campo pero empezaron algunas falencias que el público incluso ha estado protestando. Vean a Saborío cómo baja la pelota con mucha calma, él siempre intentó centrar aunque hay un desvío, Michael Omaña toma la pelota y logra enviarla al fondo este gol nos da una gran tranquilidad en ese momento del partido pues Costa Rica lo había intentado versus ya dos llegadas también importantes de Jamaica y el equipo nacional abría el marcador y aquí hubo otro chance más Campbell sentía que no le llegaba la pelota y prefiere rematar a Marco que central estuvo muy cerca de sorprender a Donovan Ricketts. Siempre me acuerdo del término de Jorge Luis Pinto, jugar con criterio criterio es tener el balón, controlar el balón y saber crear oportunidades eso Costa Rica está fallando muchísimo y más bien el criterio se ha pasado del mando de Jamaica que no logró aprovechar pese a dos buenas llegadas que tuvo hacia el final. Así es, ven ustedes esta nueva aproximación del equipo jamaiquino con Luton Shelton y al límite una vez más que Leonadas ha sido un buen primer tiempo el equipo nacional ha hecho cosas positivas pero hay otras que debe mejorar para no pasar tanto a premio como en esta primera parte se ha ocurrido. Lo que decía Cristian, lo mejor del primer tiempo era que el árbitro lo concluía. 1-0 adelante Costa Rica. 1-0 Gracias.